La Tierra Me llamo Pablo. Ramón. Ramón Tejeira. ¿De dónde sos? De Tucumán. Yo de Capital. Por acá pasan barcos que van del Atlántico al Pacífico y viceversa. Nuestra misión es controlar ese tráfico. Tienen que pedir su QTH, pedir que se identifique de dónde viene y de dónde va. ¿Aquí puesto Beagle? Sí, puesto Beagle. ¿Me dice su QTH? Se confirmó que la escuadra británica partió desde sus bases rumbo al Atlántico Sur. Quiero que mis padres sepan en dónde estoy. ¿Dónde estamos? No van a venir los ingresos. No van a terminar negociando. No le conviene venir. Salpido. Abajo uno. ¡Arriba! ¡Maricón, marica! Creo que no sabemos nada de qué pasa. Yo no estaba enojado cuando me tocó la colina. Quería salir de mi pueblo. Tome. Agarre. Perdón, señor. Yo nunca disparé un solo tiro. ¿Quién está ahí? Hay que aguantar, Ramón. Si vienen para acá, nos van a hacer mierda. Vamos a ver ahora, Marino. ¿Qué pasa? ¿Les tiene miedo a los ingleses? ¡El marino es un cagón! Si vienen los ingleses, perdemos la guerra. ¿Qué pasa con los demás grandes que se escuché, eh? ¡Maricones! ¿Lo ha enseñado? ¡Vamos! ¡Carra! ¡Carra! ¡El marino quiere que comerse a diez ingleses juntos! Se están acercando a la costa.